En su presentación ante la Corte Suprema de Estados Unidos, el fiscal especial Jack Smith exigió que el juicio penal de Donald Trump por interferencia electoral avance sin demora. Esto después de que el exmandatario pidiera al Tribunal Superior mantener el juicio en pausa hasta el próximo año. Trump está impugnando una decisión de un tribunal federal de apelaciones que le permite ser procesado en un tribunal de distrito de Washington por intentar permanecer en el poder de manera ilegal. Si la Corte Suprema no suspende el fallo, la jueza de distrito estadounidense Tania Chutkan podría establecer una nueva fecha para el juicio. El expresidente se enfrenta actualmente a cuatro casos penales, incluyendo un proceso electoral en Georgia y un caso relacionado con pagos de dinero para mantener en secreto una relación extramatrimonial. Trump ha argumentado que el juicio en Washington debería esperar hasta después de las elecciones de noviembre, ya que de obtener la victoria podría ordenar al Departamento de Justicia abandonar el caso. En respuesta, la Corte de Apelaciones ha rechazado esta argumentación, señalando que Trump busca obtener autoridad ilimitada para cometer delitos que neutralizarían el control más fundamental del poder ejecutivo, el reconocimiento y la implementación de los resultados electorales.